Bueno hermanas y comadres, cuando llegas aquí, cuando llegas aquí a este lugar, esto está hecho de pura arena, obviamente que no está permitido agarrar ni tocar nada. Esto está en la isla del padre, es como un parque de diversiones y esto está hecho de pura arena, de pura arena hermanas y comadres, les voy a dar un recorrido por todo esto, aquí bien padre, miren hermanas y comadres, este pues aquí no sé qué, ay no sé cómo está, bueno esto es un caballo y este pues son como cosas del mar. Y este, pues ya saben, aquí andan los gringillos y toda la gente así bien padre, pero se mira hermosísimo, hermosísimo este lugar y pues son cosas que yo no sé, la mera verdad no sé qué significan, pero han de ser algo importante en la historia de lo que se, vamos a poner gran angular para que ustedes miren hermanas, el hermoso lugar que estamos, obviamente aquí sí me permitieron grabar, de aquí no me van a sacar como en otras partes y estamos en Estados Unidos, para que aprendas pinche guardia de allá de Mexicali, de Plaza Cachanilla, que me sacaste culero, de aquí son lugares más vergas y más mamalones y de aquí sí me dejan grabar y bien padre, y hasta me traen agüita, pinche panzona. Bueno, entonces hay una, hay una, hay una, hay una, hay una como, cómo les diré hermanas, hay una, este en la noche se mira hermosísimo, es una, ay, es una, ay, es una rueda de la fortuna, pero aparte hay como un trampolín, que es aquel que está allá, yo me quiero subir, pero pues, ay, no sé, no sé, no sé, no sé, muchachos, español, no español, ay, es que ellos ya saben, los típicos, aquí miren, aquí dice, ay, no sé, ay, no sé, no sé, pero esto está hecho, y pues le tienen que estar echando agua, ¿verdad? ¿Qué dice aquí en español, en español, dime, para decir? A ver, es Sam, la casa, el castillo, el castillo de arena, así se llama, y está aquí en Sao Padre Islan, Sao Padre, la isla del padre, y bueno, pues aquí, miren hermanas, esta es la rueda de la fortuna, ¿y qué? Vienen y cobran, pregúntales en inglés, bueno, ¿cuánto, Juan? Diles, pregúntales que ¿cuánto les cobran? 10 dólares cada persona, y pues se tienen que esperar como un, como un, como que aquí a la gente le vale verga, hermanas, y como que aquí no, no, no les gusta mucho así, miren, 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 ay, no, allá van, Ay, no, espérame, espérame Ay, no, es que se miran Los avientan, los avientan y se, ay, no, bien feo Aparte hay unos carritos, como es como una, como una, ¿cómo se llama ese? Como una, ¿cómo se les llama lo de los carritos? Es como una Como unos bocares, pero es como, y van, y van 10 veces, es como unas, ¿cómo se les llama? Que suben y bajan así Ay, no sé cómo se llama, vamos, Juan, pero vamos, vamos, vamos para allá, para adentro, vamos para allá La montaña rusa, sí, pero de, de pura madera, donde se pudra un barrote ya valimos verga Bueno, ahorita continuamos Bueno, hermanas, miren, esta es la montaña rusa, pero aquí están los carritos Estos son los carritos que yo les digo Y, pues, todo es totalmente de madera, es de madera Y, pues, ahí vienen los muchachitos, así bien padre, hombre Y te cobran también 10, casi todo te sale 10 dólares En 10 dólares Y te subes y así bien padre Ay, se parece a mi novio José Aquí sí hay gringuillos, aquí sí hay gringuillos, mira Bien padre, hermanas O sea que en la isla del padre no nada más es venir a la playa También hay mucha diversión Ahí hay estos juegos, que bien padre Ay, no, se viene echando pedos Y, pues, ¿qué les puedo decir? Me la ando pasando bomba aquí porque Pues, se divierten, la gente viene y se divierte Y todo el rollo, pero vamos, vámonos para allá, ¿verdad, Alejandro? Para allá, sí podemos pasar para allá O ahí es donde cobran Sí, bueno Bueno, hermanas y comadres Ay, no, pues, bien padre Imagínense, a ver si no me corren Porque la verdad es que ando bien puta Ando vestida bien piruja Bien pirujita, ya saben, como siempre yo Bien pirujita Pero no sé si me vayan a cobrar o no Otra de las atracciones es esto Es como la ligasura ¿Cómo se llama este juego? De la ligasura ¿Cómo se llama? Le dicen el cohete Bueno, le dicen el cohete Vienen los chicos y hermanas y comadres Se ponen aquí, miren Los amarran los chavos Entonces, ay, no se va a sentir bien feo Vamos a ver qué pasa con ellos Vamos a, bueno Vienen los chicos, se suben Los abrochan súper bien abrochados, hermana Los abrochan y bien padre Pero está, o sea, en la noche aquí se mira hermosísimo Hay luces de color Ay, no, aquí mira este Mira este Miren a este Miren, hermana Aquí es donde los Estos Ay, aquí tengo que traer a mi hermana Y a todas Mira, los hacen hasta allá Ay, no Ya van para arriba Es que ya van para arriba los dos, hermanas No sé No sé qué grabar One Two Three Ahí va Una Espérame Ya me reconoció el muchacho Ay Sí, claro que sí Ya ves, pinche jota de perro Para que veas que me reconocen aquí Y te quedas con tu Ay, aquí Acá está el otro Ay, no, bien feo Y acá está el otro Sí, yo te entrevisto Dile que sí Que se lo puede entrevistar Que te quede gratis Te quede civil Ay, claro que sí No, pero Ay, no, no Mejor no Dile que no Mejor no Porque me da mucho miedo Ay, hermanas Es que tengo miedo No puedo Miren nada más Miren nada más El desmadre Miren estos Ay, no Ay, no Yo jamás Jamás Y me dice el chavo Que me sube gratis Que no me cobra nada Y que bien pare Pero pura verga Pura verga Y ellos Ay, no Se ha de sentir Bien feo Bueno, hermanas Y comadres Pues esta es la resortera Y esta es la ligasura ¿Verdad que sí? Y entonces Ya van Acercan el carrito Y ya van Y los recogen allá Todos cagados Y miados Y todo O sea Literalmente Literalmente Yo me imagino Que terminan Cagadísimos Cagadísimos Y les ponen El carrito ese Porque pues obviamente No van a poder Ni caminar Y ya Ay, perdón Y empieza A regresar El cordón Empieza a regresar Poco a poco Y ya La experiencia Es única Es única Y por 10 dólares Vengan a la isla Del padre A A pasar la Bomba Con sus familiares Con tu novio Ay, José Tráeme la isla Del padre Puñetón Y bien padre Está hermosísimo Aquí el lugar Y pues bueno Esto es parte Parte del ambiente Que se vive aquí En este centro De ¿Cómo se le llama aquí? De diversión De diversión Este centro de diversión Aquí en la isla del padre A escasas Dos Escas Dos cuadras De el mar Y este Bueno A ver aquí Así así para Bueno No traigo No traigo mi Ay Mi micrófono Aquí lo traigo Pero nomás de adrede No lo estoy prendiendo Nomás de adrede Para que se les quiten Pero se pone padre Ven Bueno Pues ya Ay ¿Cómo estás? Hola ¿Español? Sí ¿Cuál es la experiencia De este parque de diversiones Aquí en la isla del padre? No sé O sea ¿Te la pasas bien Haciendo tu trabajo? Sí ¿Cómo me conociste Puñetón A ver la foto? No tengo foto Por internet Ah ¿Es video o qué? Ah ok Está bueno Le mando un saludo A él Muchas gracias Brandon Parra Te mando un saludo Puñetón Ok muchas gracias ¿Quiénes son los que se acaban de subir? Bueno ustedes son los que trabajan aquí ¿Va? Sí ¿Español? La experiencia mija De poder divertir a la gente ¿Cuál es tu experiencia Como parte de este parque de diversiones? Pues asustarlos Asustarlos Literalmente si termina Es que Hermana psicomare Literalmente la gente termina cagadísima Cuando se bajan ¿Ve que sí? Sí ¿Sí se han vomitado? Sí en este En este Ahorita se vomitaron Ah en este juego Hoy no Hoy no Pero sí Y me dicen muchacho Yo te Pamela yo te subo y no te cobro Súbete Pura verga que me subo Pura verga ¿Cómo te llamas? Edwin Ruiz Edwin Ruiz ¿Y tú qué es lo que haces aquí? Pues de todo O sea Manejan todos los juegos Sí Ok Ok perfecto Bueno él es Edwin ¿Y tú? Brandon Parra ¿Y tú única? Jade ¿Y tú único? Vengan Yo ya no trabajo aquí ¿Por qué te corrieron? ¿Por qué te corrieron? Porque el manager No sé No digas No digas Porque después te metes en pedos Y aquí Aquí es bien feo Aquí El manager sí Ay pues consiguiente otro trabajo Mira hay chingo de vatos Aquí Aquí hay bastantes hermanas ¿Y cuántos años tienes? 19 Ya Ya Ah no todo es legal aquí No te puedo decir Pero aquí hay muchas hermanas Que puedes Acompañarlos a tomar una coca Un refresco Y que te den dinero Sí por eso estoy aquí A los huercos les vale verga Por más que quieran taparle El sol con un dedo así Lo quieren tapar Y a los huercos les vale verga Si ya son bien cogelones Les vale verga Mande Súbete ahorita No mijo no Voy a volver a venir Pero ya Claro que sí Bueno estamos Esto es parte del ambiente De lo que se vive aquí ¿Cómo se llama este centro de diversión? ¿Cómo se llama este lugar? Gravity Park ¿Cómo? Gravity Park Gerber Gerber y Park Gravity Gravity Gravedad Parque Parque de gravedad Bueno por acá atrás de las cámaras Bueno está mi chica La chica trans Si sabían que ella se operó Ella está operada Era hombre Y ahorita ya es una niña Habla para que vean Que si hablas como mujer ¿Qué quieren que les diga? Y aparte es bilingüe En inglés Diles hola como están chicos Soy Hey guys Soy la chica peligro En inglés Nombre Ya ven pero si habla como mujer ¿Tú cómo te llamas? Timothy Martínez Ok Christopher Fenona Manuel Hernández Manuel Hernández Luis Martínez Agreguen a Luis Martínez hermanas Porque yo sé que este vato Hay que tener la verga bien rica Che verbon Yo imagino que si En YouTube si My name is Alex González Bueno Pues todos ellos Venganse para acá Para que nos tomen una foto Con aquel Con este Así acostada Así Vénganse porque estamos aquí En el parque Parque de gravedad Una Dos Pero todos así Así Una Dos Tres Bueno pues esto es parte Del ambiente que se vive Muchas gracias Hermanas y comandres Espero que les haya gustado Este video Pero Está genial Está genial Nos vemos Me hacen Que me sigan En Instagram Y en Facebook Y en YouTube Bueno ahí está Muchas gracias Y quedas como Pendeja pinchejota Bomba Quedas ahí Toda pendeja Donde toda la gente Me conoce Donde quiera que vaya Y no necesito De escándalo Ni que me esté el mamando En las redes sociales Solita Y donde voy Zaz Imagínate Cómo Cómo vas a quedar Panzona Cómo vas a quedar El día que Veas a la puñetona En Beverly Hills En Nueva York Y en todas partes Triunfando por todos Los Estados Unidos Vas a tener que callar Todos los cinco Puñetona Pinchejoto envidioso Pinchejoto envidioso Pinchejoto envidioso Hey You gotta say it bro Wait what do I say Pinchejoto malcogido Malcogidos 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 Y ahí te quedas Opinando En la caja de comentarios Y tus Toda frustrada Y yo aquí Miren bien padre Triunfando Pasándome la col madre Ahorita voy a ir A un restaurante Bien padre Y me voy a subir Y me voy a bajar En la verga Las veces que yo quiera Pero me voy a subir Bueno Vénganse chicos Vénganse Vamos a hacer algo Aclaro Voy a decir Y bien hermanas y comadres Pues soy Pamela Chuy Estamos aquí en la isla del padre Y estamos especialmente En el parque de gravedad En inglés se dice Gravity Park Y siempre que hago un video Nos vamos corriendo Todas podemos despertar una emoción También las chicas feas buscan un amor Una mirada dulce de satisfacción También las chicas feas buscan un amor Una mirada dulce de satisfacción También las chicas feas tienen corazón Todas podemos despertar una emoción También las chicas feas buscan un amor Una mirada dulce de satisfacción Todas buscamos una ilusión ¡Gracias! ¡Gracias!